El equipo de Andalucía al que pertenecía nuestra vecina Esperanza Rueda ha quedado cuarto en el campeonato cadetes por selecciones autonómicas en edad escolar, celebrado el pasado fin de semana. La sede del campeonato fue por primera vez a Alcobendas, donde se han reunido más de 700 atletas. Esperanza Rueda, que hacía un gran tiempo en la semifinal y lograba clasificarse para la final de 100 metros, finalmente se lesionaba y no pudo disputar la prueba.